A las 2 de la mañana creo que fue, el señor venía de trabajar y cuando llega acá lo seguían en un auto negro, no sé, y ahí lo balearon. Y no le sacaron el auto, lo hirieron. ¿Escucharon los disparos ustedes? Sí, todo el barrio estaba todo acá, por eso te digo que la gente de allá fue la que lo llevó, viste. ¿Es un hombre que es conocido, vive acá en la zona? Mirá, guarda el auto acá al lado, pero no lo conozco, yo no sé quién es. Sí, vive, vive, sí, Pustamante y Presidente de Rojo. ¿Entienden ustedes que le quisieron sacar el auto, escucharon gritos? No, no escuchamos nada, yo no sé que fue, decían que sí, que le querían sacar el auto. Por lo que te contaron, los vecinos vieron si las otras personas manejaban en moto, en auto. En auto negro. En auto negro. ¿Qué piensan de lo que sucedió? No, ya no se puede salir a la calle, no se puede salir a la calle, roban todo el tiempo. ¿Cómo está el barrio? No sale nadie en la calle, no hay nadie en la calle. Bueno, un poco lo que todos sabemos y lo que me forma la familia, ¿no? Miguel, en la madrugada del domingo, llegó a la fechera donde hubo al auto, después de venir de trabajar, fue abordado por personas con aparente intento de robo y, bueno, Miguel intentó un poco con su auto, al ver que esto podía suceder, zafar, pero le cruzaron el auto, se bajaron a una o dos personas, empezaron a efectuarle disparos, ¿no? Bueno, según nos comenta la familia, cerca de 14, más o menos, fue herido, de milagro está vivo, tiene una de sus manos bastante deteriorada también por las balas y se encuentra internado, esto es todo lo que nosotros podemos decir. Impacta ver justamente la cantidad de disparos que recibió el automóvil. Sí, realmente es impactante la hazaña con que se produjo este hecho, ¿no? Te logramos. Sí, todos nuestros grá ratos.